Amigos de canal, estamos aquí en un vídeo, mi compañero va a llamar al número 666 a ver lo que pasa, al número del diablo, a ver si el diablo le contesta Él va a llamar al número 13 y debería contestar Y le dice, hola Sí, espérenme Clasificado porque, porque no lo llamen, y no me llamen a mí Sí, pero hay que borrar todo después Dale, va Oh, chaval Ahí está 600, 666 Debería ser verdad Yo no creo Una vez me salió, no contestaron ¿Sí? No, no escuchaba nada, era cuando... No se escuchaba nada Una vez yo también llené, pero... me cagué de miedo El número que usted ha buscado en la primera teléfono, por favor, verifique el número... ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan? ¿Cuatro parece? Tres Dale, a la 13 debería contestar ¿Por qué es el renuncio? No sé Publicidad 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 Dale, la cuarta Está ocupada Está ocupado Está, está viendo... Quinta Yo no me hago responsabilidad de lo que pueda pasar Ustedes... Ustedes... El ocupable Si ustedes llaman al número 666 Es su problema, no el de nosotros Y esta es la última vez que insiste, listo El número e intenté llamar nuevamente ¿Cuántas llevan? ¿7? 5 No, 7 No, te llevan 4 7, ya, 7 Dijémoslo 7 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso malo en 10! 8 No sé, usted Sentí que algo me estaba viendo Sentí que alguien te mira Sí Nada ¿Qué hacen? Nada Es falso La última La última Es falso Como ven Es falso Igual lo subiré Porque es una mentira Lo que estamos viendo Hemos llamado Hemos llamado 11 veces 11 veces hemos llamado Y nadie nos ha contestado Vamos a ver si es la real Dos más No, nada Verifique el número No, nada Esta debe ser la buena Oh Uff Uff Bueno, por favor Verifique el número E intenté llamar nuevamente Pon el 9 Es falso El 9 No, el verdadero Es más Como ven Es falso Falso El número